¿Y esas tres estrellitas en fila, papá? Ah, bueno, esas son las tres Marías. Pero en realidad, esa es la constelación de Orión. Orión, Orión era un gigante. Como tú, papá. Sí, como yo, para quererte y protegerte. Yo quiero que cada vez que mires esa constelación, te acuerdes de tu papá. Y que pase lo que pase, siempre te va a querer. Y siempre te va a proteger. Ya en un mar de palabras me aunque, y fue en vano quererlas creer. Pero al fin el castillo cayó, y adentro solo estoy yo. Yo, vos ya sabías que todo es pase.